La sexy modelo rusa levanta bajos instintos con cada una de sus publicaciones Anastasia Vidko foto Instagram Anastasia Vidko presumió sus prominentes encantos posando con ajustada ropa deportiva de Lycra para consentir este domingo a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram. Que tengan un buen domingo, escribió la modelo y empresaria de 24 años en las candentes capturas y vídeos que subió a la red social con las que enloqueció a sus fans luciendo su curvilínea retaguardia. Desliza para ver las fotos y vídeos cabe señalar que por sus voluptuosos atributos, Anastasia ha conquistado las redes sociales, y muchos de sus fanáticos la han denominado como la, Kim Kardashian rusa. Y es que ambas tienen muchos tamaños en común. Aunque pareciera que las curvas de la rusa podrían, actualmente, superar las de la famosa socialité. Cintura de avispa, exorbitantes senos y una colita enorme, son la combinación perfecta para que los usuarios de la red la amen. Aquí te dejamos algunas otras de sus picantes publicaciones para que juzgues por ti mismo, ¿qué te parece? Chau.